Un pastor vende 5 séptimos de las ovejas que tiene. Vende 5 séptimos de las ovejas. Después compra 60. Y así tendrá el doble de las que tenía antes de la venta. X es el número de ovejas que tenía antes. Ovejas al principio. Entonces, si vendes 5 séptimos, ¿cuántas ovejas le quedan? Tiene X. Y vende 5 séptimos de X. Si tiene X y vende 5 séptimos, le quedan 2 séptimos de X. ¿Qué? ¿Cómo te ha quedado? A lo mejor lo me bajáis. 1 menos 5 séptimos son 2 séptimos. 1 es todas las ovejas que tenía. Menos 5 séptimos que ha vendido, le quedan 2 séptimos. 1 es lo mismo que 7 partido 7. Si tú divides las ovejas en 7 partes y quitas 5, te quedan 2 partes de las 7 con las que has empezado. Entonces, te dice que si teniendo esas ovejas compra 60, dice, tiene el doble de las que tenía antes. El doble de las que tenía antes. Y ahora, 7, yo soy... Diría 2X más 420 igual a 14X. 2 pasa restando, queda 420 igual a 12X y queda que X es 420 partido 12. ¿Cuánto es? 420 entre 12... 35 ovejas. Vamos a ver si es verdad. Tiene 35 al principio. Si vende 5 séptimos, le quedan 2 séptimos que serían 10 ovejas. Si compras 60, al final tienes 70 ovejas, que es efectivamente el doble 70 de lo que tenía al principio, que era 35. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!